¿Y cómo le fue? ¡Wow! ¡Papá triunfó! ¡Sip! Estoy a un paso de conseguir mi propio restaurante. Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Veo que le gustó atún y el aire de limón. En realidad, lo que le gustó fue mi linsaña, tal como dijiste. Y también todos los demás sobrantes. ¡Qué maravilloso! Esto merece una celebración. ¿Quién quiere pastel de chocolate de papá? ¡Yo! No vi ningún pastel de chocolate en la nevera. Bueno, es porque lo guardé debajo del sillón. ¿Qué? ¿No puedo guardar comida? ¡Yo iré por él!